Buenas noches, damas y caballeros, amigos de acá de Esquipulas, San José Ojeterán. Bueno, saludos especiales para ustedes. Bueno, vamos a iniciar entonces con el estilo, el sabor de Internacionales Conejos. Ahí que se la pase muy bien. Internacionales Conejos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. La otra noche te perejó la lluvia dos horas. ¿Cuántas? Mil horas, como un perro. Y cuando llegaste, me llenaste y me dijiste, Rami, estás mojado, ya no te quiero. Hace frío y estoy lejos en casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón. Voces tan frías, como la lluvia en el alrededor. Voces tan blancas, que ya no sé qué hacer. La otra noche te perejó la lluvia dos horas. ¿Cuántas? Mil horas, como un perro. Y cuando llegaste, me llenaste y me dijiste, Rami, estás mojado, ya no te quiero. Ha, ha, ha. Je, 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 je. Seguire, está saqueando. Mucho frío. ¡Gusta la lluvia! ¡Rico, rico está! ¡Rico, rico está! ¡Qué sabor! ¡Ah! ¡Y ah! ¡A moverlo! ¡A moverlo! ¡A moverlo! ¡A moverlo! ¡Ah! Invitamos a los primeros caballeros y damas Para que inicien con ganas 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 ¡Gracias por ver el video! Vamos, vamos todos, todos mis amigos, inviten a la pareja ideal Que mi novia sí sabe cómo se bailan a la cumbia Y al sonar los temores, si no la invito, me invitaría Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodándome para bailar todo el tiempo así Ella canta en la andora, ahí en la cumbia señora Me dice que mi adora de la plena no se baila Debe ser que sea barata, me agarran tu mollera Y al menos en tu cadera, sonando altanera, me dice Baila, 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 baila Báilame la suavecita, mírame, sigue mi esposa Báilame la suavecita, mírame, sigue mi esposa Báilame la suavecita, mírame, sigue mi esposa Internacionales, conejos, vamos a todo mundo a bailar Bienvenidos Siga adelante Moviendo la cinturita, mami Vamos, por favor 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 Yo soy soltero Vamos, por favor 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 La vida Y tú Vamos, por favor Vamos, por favor Y a ti Vamos, por favor Vamos, por favor Vamos, por favor Vamos, por favor Amigo Vamos, por favor 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 Vamos, por favor